Hola gente de la comunidad vamos a aprender un poquito como poner en modo descarga un teléfono Samsung J3 es compañía Verizon es modelo 2019 para ponerlo en modo descarga vamos a presionar botón de home o inicio sin soltar enseguida vamos a presionar botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar botón de encendido en cuanto encienda soltamos los botones aquí ya está en modo descarga y aquí dice para continuar oprimamos el botón de subir volumen y aquí ya se encuentra nuestro teléfono en modo descarga este método se usa o esta forma se debe de poner de esta forma para recargarle el sistema o bien para instalar una combinación bueno gente sin más dudas les dejo si les fue de utilidad les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima